Como siempre vamos a tomar contacto con nuestra compañera Ile de Gasperi desde Exteriores y en este caso en la localidad de Andino, Ile, porque han llegado fondos para lo que será la renovación del techo del Club Defensores de Andino, que históricamente se llovía. Sí, Mariano, en la localidad de Andino nos encontramos con el móvil de Canal 4 Regional. Estamos en el despacho del presidente comunal de Andino, el señor José Abrán, que nos recibe cordialmente para contarnos una noticia importantísima. Hace más de 20 años que el salón del Club Defensores de Andino tiene varios problemas en el techo porque es una construcción vieja y hace muchos años que vienen remándola, emparchando, emparchando. Bueno, en esta oportunidad, gracias a la gestión de la comuna y del presidente comunal, se ha recibido un apoyo económico de la provincia. Bueno, nos va a detallar un poco más, Ile, así que le doy la bienvenida y buen mediodía para vos, José. Gracias por recibirnos. Buen mediodía a todos ustedes y a toda su audiencia. Y sí, contentos, la verdad que sí, muy contentos con un arranque de año con buenas noticias a que de lo que fue el final del año pasado, nos hemos ocupado de gestionar un subsidio para el Club Defensores de Andino, junto con la llegada de nuestro gobernador a la localidad por una licitación que hubo en su momento. Y en esa visita del gobernador, que bajó en helicóptero en el Club Defensores, tuvimos la oportunidad de pedirle algo, alguna ayuda para el club, ¿no es cierto? Y bueno, pudimos coincidir en que hacía falta reparar ese techo que hace un par de décadas que viene con esos problemas y que muchas de las actividades que se desarrollan dentro de ese salón, cada vez que hay mal tiempo y lluvia, tienen que suspender las actividades, por lo cual es un incordio, digamos, el único lugar cubierto que tienen todos los chicos que van al club para poder hacer actividades en días de lluvia, no se podía usar tampoco. Así que bueno, con esa problemática que se viene arrastrando de hace un montón y bueno, decidimos tocarle un poquito el bolsillo del gobernador, en lo cual accedió, muy buena noticia, el mismo día que llegó y me pidió que hiciera una serie de cosas para la gestión, lo cual bueno, me contacté con Marianela Giles, que es la presidenta del Club Defensores y viajamos juntos a Santa Fe a llevar documentaciones que yo le pedí de la comuna y que a veces la comuna también tenía que aportar para ese subsidio con todas las esperanzas del mundo y cruzando los dedos y en muy poquito tiempo tuvimos el resultado, se aprobó ese subsidio prácticamente a los 5 o 6 días de la presentación de documentación y posterior a eso, con un cierre de fin de año, nos dijeron que las primeras semanitas de enero podía llegar y así fue, llegó, creo que el jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, llegó el subsidio a la tesorería de la comuna y en el día de ayer la estuvimos transfiriendo a las cuentas del Club Defensores. Bueno, imagino la alegría y la felicidad de toda la comisión del club, ¿no? Sí, ayer, bueno, casualmente en lo que es, en ese agradecimiento y en esa alegría hicieron unas publicaciones, bueno, y agradecieron, no solamente a nosotros sino a las comisiones que la vienen remando realmente, a las subcomisiones que tiene también el club y bueno, y se notó, efectivamente se notó en las redes que a veces son, no ayudan mucho y otras veces sí, la alegría compartida de toda la localidad. De los socios. Exacto, de los socios y de los que no son socios también porque a veces uno visita el club y esa manito que uno le puede dar con socio lo pasa por alto, pero las actividades están disponibles igual y sabemos que es un bien para todos. Y sí, muy contentos, mucha falta, en estos días se van a cerrar el tema compras, lo van a hacer ellos, los chicos del club, y después, bueno, no. ¿Eso se licita? Ya hubo presupuestos pedidos y ellos tienen que, de acuerdo a su estatuto, ver la forma de compra, probablemente lo liciten o probablemente no, no sé cuáles son las condiciones de su estatuto del Club Defensores. Y las rendiciones son de parte nuestra, de parte de la comuna, así que bueno, nosotros tomamos esas facturas de compra, tenemos que agregarles algunas documentaciones más de parte de la comuna y las rendimos nosotros. Una especie, algo parecido a lo que sucede con el FAE en las instituciones educativas. Y bueno, estamos a la espera de eso y después también nos comprometimos un poquito nosotros desde la comuna con la mano de obra, así que vamos a ver cómo la llevamos a cabo. Van a aportar la mano de obra que también hoy en día es un costo importante. Sí, en realidad queremos avanzar lo más que se pueda, obviamente yo desde un consejo, las decisiones de ellos, en que el dinero se ocupe prácticamente todo en materiales para poder tener un mayor aprovechamiento de eso y la mano de obra vemos cómo la hacemos por ahí en medio de donación. ¿Cuál es el aporte que han recibido? Tres millones de pesos para la compra de materiales para el techo del salón grande del club. Hay dos salones, uno que se usa a veces para eventos de fiestas privadas o alquiladas, fiestas chicas como cumpleaños, y un salón más grande que se usa para eventos de actividades físicas o a veces también se han hecho fiestas del pueblo, eventos un poco más grandes. ¿Qué medidas tiene? ¿Recordás el salón? No recuerdo bien, pero aproximadamente unos 15 por 30. ¿Y este monto alcanza para cubrir el total de la reparación del techo o una parte? Probablemente no, no va a alcanzar. Estimamos que puede alcanzar para la mitad del techo, que ya es un montón, y que justo, consejo mío, pero bueno, otra vez las decisiones de ellos, haría la parte que da hacia el sur, que es donde golpean más los vientos y la lluvia, y bueno, veremos después cómo se completa el resto, pero ya es un paso enorme de algo que se esperaba por muchísimo tiempo. Bueno, ¿se podrá gestionar quizás a lo largo de este 2023 una nueva ayuda? Sí, de hecho, bueno, ellos también tienen otras gestiones, están también con el tema de poner la personería jurídica al día, que le faltan algunas cosas mínimas, por eso gestionamos nosotros desde la Comuna, y las instituciones con la personería jurídica al día también tienen muchos beneficios, y hay muchos proyectos tanto de Nación como de Provincia para poder seguir gestionando. Bueno, José, proyectos personales y comunales para el 2023 que podamos resumir, seguro hay muchos, pero bueno, siempre con la ansiedad de que este año sea mejor que el anterior. Sí, como todos ya sabemos, y a veces termina en crítica, pero sabemos que también es bueno, los años electorales a veces aportan muchas obras, porque bueno, se tira toda la carne al asador, nosotros estamos en una situación económica complicada, Andino se desarrolló tremendamente, más después de la pandemia, y sí dependemos un montón de lo que es provincia y nación, y bueno, y ahí es donde tenemos apostado muchas gestiones, y hay obras por salir, como por ejemplo en Nación está en el área de Noza, una planta de agua nueva para el barrio del bosque, que eso haría que se desvincule también lo que hoy tenemos como planta del casco para parte del bosque, y bueno, y eliminaríamos todo el problema de falta de agua, más en esta época de sequía, que se dan muchas condiciones adversas, y bueno, y a veces uno reniega un poco por la falta de agua, pero también hace falta un poquito de conciencia del vecino en el uso, sobre todo cuando uso indebido, que no corresponde, bueno, estamos lidiando con eso en este momento, pero bueno, están las obras ahí, lo que es el NOSA comprende cinco niveles de aprobaciones para ese tipo de obras, como es la del agua, también tenemos obras de cloaca cargada, y la del agua está más avanzada, está en el nivel 3, y se estima que aproximadamente, probablemente, si bien probablemente en los próximos meses, o sea, lo que es febrero no llegue, en marzo se estima que puede llegar la obra, y por lo menos para el año que viene afrontaríamos esta condición de agua de otra manera, ya con una solución permanente, al menos por muchos años. Y cloacas también hemos incursionado nosotros con un proyecto, o una forma nueva de hacer obras de cloacas, con módulos de tratamiento que se están aprobando, y se están experimentando en muchos otros lugares, y están dando resultados, y nosotros adoptamos ese sistema, lo que puede simplificar mucho el tema de obras y de tiempos. También ya está cargado, estimamos que en el transcurso de este año se va a liberar, así que bueno, estamos a la espera, hay muchas más obras cargadas a la continuación de la bicicenda, eso es en provincia, nos queda el segundo tramo, en muy poquitos días se va a pintar lo que es el primer tramo que había quedado finalizado, y después, bueno, tenemos proyectos ahí también por salir, que estimo es lo que todos pensamos, se van a dar ahora en época de campaña, van a abrir el grifo que tanto venimos pidiendo todos, a los municipios y comunas, a provincia y a nación, y bueno, estamos a la espera de eso. Bueno, José, para cerrar, impresionante la cantidad de turistas, de todas las cabañas, los alojamientos alquilados, esto también es el crecimiento de la localidad como punto turístico importante de la región. Sí, cabe destacar que es una localidad que se desarrolla a pasos agigantados, de hecho nosotros, uno habla de pueblo andino, incluso en el nombre que nos identifica, dice pueblo, y nosotros ya estamos dejando de ser pueblo, si bien es algo que no deseamos mucho, pero que es una realidad, tenemos presentado en Cámara de Senadores que andino pasa a ser ciudad, por una cuestión de recursos sobre todo, que es lo que más nos complica, nosotros estamos hoy en un cupo aproximado, en vacaciones, entre 18 y 20 mil personas, turísticamente, más lo que es nativo, perdón, ese es el número total, y no estando en vacaciones, en fin de semana estamos cerca de las 15 mil, y durante el resto del año, permanente viviendo en Andino, estamos entre 8.500 y 9.000 personas, que ese es el grave problema, es la falta de reconocimiento de los habitantes que tenemos en Andino. Todo lo que se percibe como coparticipación, sigue siendo por lo que era el pueblo en el año 2010, lo que arrojó el censo de ese momento, porque el censo actual todavía no está actualizado, la verdad que no sabemos cuándo se va a actualizar, que era nuestra esperanza, pero seguimos cobrando y teniendo recursos por 2.400 personas, lo que figuraba en el año 2010. Y eso es una gran desventaja para nosotros, porque además no tenemos otro tipo de ingreso, más que ingreso de tasa, no hay industria, no hay campo. Entonces, bueno, estamos en una lucha paralela con los servicios y con el reconocimiento de gente. Bueno, te agradecemos, de verdad, deseamos que tengan un buen año y que este sea mejor, como siempre decimos, que el anterior, que el que se va sea menos y este sea más. La verdad que, bueno, venimos teniendo unos años bastante duros con el que arrancó la pandemia, incluso antes de la pandemia tuvimos una escapada en su momento del dólar, que hacía las cosas difíciles, después de la pandemia y la devaluación, y nosotros le sumamos también en ese momento una cola de tornado, que lo padecieron varias localidades y también nos afectó con problemas en lo que es voladuras de techo y rotura de todo lo que es parque, bueno, todo ese tema que nos demandó un tiempo largo. Y creo que todos, después de pelearla tanta, nos merecemos un año mejor. Así que, bueno, cruzamos los dedos por eso. Gracias, José. Gracias. Bueno, ahí está la palabra. Hicimos un repaso al final de todo, más allá de la buena noticia de que el Club Defensores de Andino va a tener el techo del salón tan esperado por tanto tiempo. También hicimos un repaso del crecimiento, de lo que la localidad está, y los vecinos de Andino están esperando, y que, bueno, se están gestionando estas obras, estos proyectos de cloaca, de mejoramiento, que mejoran la calidad de vida para toda la localidad. Así que, bueno, buenas noticias y esperando los deseos, ¿no?, del presidente comunal para que sea este un año mejor. Ile, como siempre, muchísimas gracias. De nada, Mariano. Hasta luego. Bueno, nuestra compañera Ile de Gasperi desde la localidad de Andino. Bueno, a la espera de los otros, el censo, claro, la localidad de Andino es una de las próximas a convertirse en ciudad por el crecimiento que viene teniendo durante estos últimos años. y esperando, por supuesto, cuáles son los números reales del censo. Que recordemos, estamos esperando todavía los resultados del censo. Ahora dijeron que para el próximo 31 de enero. Bueno, bueno, después vamos a estar hablando de eso.